Ay, este es el socito que quería desde hace tiempo Me lincan las rosas y a sus ojos tan bonitos Ay, este es el socito que quería desde hace tiempo Me lincan las rosas y a sus ojos tan bonitos Con que comparar su gran belleza yo no encuentro Solo sé que Rosa en esta vida es mi angelito Con que comparar su gran belleza yo no encuentro Solo sé que Rosa en esta vida es mi angelito Ay, el bonito nombre de esa muchacha preciosa En comparativa con la flor del nombre suyo Qué bonito nombre de esa muchacha preciosa En comparativa con la flor del nombre suyo No tiene nada que mire al de rosa o más rosa Si es más linda que ella cuando está tierno un capullo No tiene nada que mire al de rosa o más rosa Si es más linda que ella cuando está tierno un capullo Osmán Vergara, Renberto y José Contrera Y Toito San Ángel Ay, si me quitan los ojos de rosa me muero Ay, si acaba por siempre la inmensa alegría Con que comparar su gran belleza yo no puedo Porque las estrellas del cielo se nos varían Con que comparar su gran belleza yo no puedo Porque las estrellas del cielo se nos varían Con Rosa María Con Rosa María, la novia mía Con Rosa María, ay, ay Con Rosa María, la novia mía Y allá en los Córdobas Gerson Causado y Juan Carlos Yance De corazón con mi pueblo Y este es el sabor De tallo blanco Y el cambio de odiado Ay, la quiero bastante porque es muy sentimental De nombre sincera y es cristiana entre otras cosas Cabroso Ay, la quiero bastante porque es muy sentimental De nombre sincera y es cristiana entre otras cosas Y como es la dueña de mi vida en general Yo tengo pensado en que siempre ha sido mi esposa Y como es la dueña de mi vida en general Yo tengo pensado en que siempre ha sido mi esposa Compadre Arturo Lolo Y el Pache Ortiz Es mi querido difícil Como soy un hombre de muy pocas palabras Para expresarle con sinceridad lo que yo siento Ay, como soy un hombre de muy pocas palabras Para expresarle con sinceridad lo que yo siento Solo sé que rosa en esta vida es mi adorada Y les aseguro que no les estoy mintiendo Solo sé que rosa en esta vida es mi adorada Y les aseguro que no les estoy mintiendo Adriana Lucía Estefany Paola Y Kelly Joana Las hijas Del sargento Torres La Humana Ay, si me quitan los ojos De rosa me muero Ay, si acaba por siempre la inmensa alegría Con ti comparar su gran belleza yo no puedo Porque las estrellas del cielo se nos harían Con ti comparar su gran belleza yo no puedo Porque las estrellas del cielo se nos harían Con Rosa María Con Rosa María La novia mía Con Rosa María Ay, ay Con Rosa María La novia mía Con Rosa María Ay, amor de rosa Con Rosa María Con Rosa María Con Rosa María Ay, ay Con Rosa María Amén ¡Ah!